El año que empieza Queremos algún límite a la sangre Quiero que el marine se convierta en marinero Yo quiero que se lleve tu dolor Que no nos quede lejos el momento en que cambiemos El humo por suspiros, carreteras, por senderos pesa Que no nos quede lejos el silencio de los miedos Y no se tarde mucho la mañana de los tiempos, mira Y para los que piensan que al final no lo veremos Y pido que ojalá que nos reímos Y no nos quede lejos el silencio de los cuervos El mundo que yo quiero sé que yo no lo veré Yo no puedo cantar, soñar con un hilo de voz Y hallarás un maldito tambor No podemos parar, asombrar a lo más De enseñar un color En tu pantomá ¿Has pensado tragar? Estás cumplirle su amor Para este año que ahora he entrado Que quien el amor Es que al fin salte el sol Al año que comienza yo le pido un mundo distinto Que pólvora y que incienso no se mezclen Que no me inquiete tanto el futuro de mis hijos Que no paguen la broma del hambriento barrigón Que tengan un planeta que esté vivo y desabrace El mundo que yo quiero es el que no lo ves yo Yo quiero que el futuro quede libre de pendejos Que no te asuste más mi letra que una bala de cañón Solo puedo cantar con algún hilo de voz Que hallarás un maldito cantante a vos No podemos parar al soldado a lo más Enseñarle un color En tu pantoma has pensado tragar Hasta escupirle tu amor Este año que habrá entrado en el amor Estar con sangre y sol No hay tú 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 Let's go Feliz Navidad